Este hecho ocurrió con nosotros el día viernes, pasadas las 14.30 horas, en un domicilio ubicado en calle Patagonia, Argentina. Se acercó una señora a la unidad policial dando cuenta de que un vecino le había efectuado un disparo de arma de fuego a su mascota, produciéndole la muerte. Nosotros iniciamos la causa por infracción a la ley 14.346 de maltrato animal. Bueno, se le dio intervención a la Fiscalía Local, el cual ordenó el allanamiento que se realizó el día sábado en horas de la tarde. No pudimos ubicar al propietario de la vivienda, como así tampoco a ningún arma de fuego. No obstante a ello, después el mismo fue individualizado y se procedió a la detención, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Local, donde se van a realizar formulación de cargo en relación a dicho hecho, en el día de la ficha. ¿Qué pena le cabe a una persona que se haya dado culpable por este delito? Bueno, esa pena estará sujeto a las pruebas que el fiscal considere conveniente, para, en este caso, en el gajo judicial. Y bueno, puede determinar diferentes penas, como así también medidas restrictivas respecto a la denunciante, ¿no es cierto? Comisario, ¿se pudo saber en qué...?